La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video Gracias por ver el video A mi me quita sentido A mi me lo quita A mi me lo quita A mi me lo quita Dentro de mi pensamiento Siempre te llevo en mi pensar Dentro de mi pensamiento Siempre te llevo en mi pensar Cuando contigo yo me encuentro Cuando contigo yo me encontraba Mi cuerpo se pone primo a temblar Si te llevo en mi pensar En mi me lo quita Vente por mi calle Que tú me mires de medio lado Que ella verá la muy alaíta Que por tú querés mandado Que ella verá la muy alaíta Que por tú querés mandado 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 Que por tú querés mandado